Mañana me voy a pasar banico, mañana Señores le contaré lo que a mi me sucedió El susto que pasé yo con una perra una vez Resulta que me encontré un hombre arando una tierra Y era frente de una sierra, sierra de aserrar madera Y no sé de qué manera, salta y me muerde la perra Mañana me voy a pasar banico, mañana El hombre de vuelta ayer, para curarme la herida El animal se me olvida y le pongo a hablar con él Luego me invito a comer carne y arroz de la tierra El hombre después se aferra, que no me fuera enseguida Y al terminar la comida, caballero, me vuelve a morder la perra Mañana me voy a pasar banico, mañana Mañana me voy a pasar banico, mañana El hombre con una tranca, con una escoba a la vieja Me di un palo en una oreja, señores que por poco me la arranca Yo quise coger vía franca, y la puerta se me cierra Y ya encontrándome en guerra, buscaba mi salvación Me meto bajo el fogón, y me vuelve a morder la perra Mañana me voy a pasar banico, mañana Ven, 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 ven Caballero, caballero, cosa buena de mi vida Me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, me voy Pasi banico, si banico, si banico, si banico, si banico, si banico Piano Ponte adentro Que rico el somos culo Pasi banico, si banico, si banico, si banico, si banico Pasi banico, si banico, si banico, si banico, si banico, si banico Voy llegando a Simánico, ven a más A Simánico, a Simánico A Simánico, a Simánico